Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos hoy jueves porque hoy tenemos un proyecto muy bonito. En este 2016 estamos muy románticos. Las técnicas mixtas y las técnicas vintage están muy presentes aquí en Hecho con Estilo. Así es que hoy vamos a hacer con Diana Gisela un proyecto a ver flores con los huevos, con el cartón de huevos. Bueno, con los huevos también se pueden hacer flores, pero con el cartoncito que quedan como la base de los huevitos, con eso vamos a hacer unas flores hermosas y ¿dónde podemos implementar esas flores? Pues ya le decimos en dónde. Así es que le damos la bienvenida a Diana Gisela. Muy buenos días, Diana. Oh, Maysita, buenos días. ¿Ah, sí? Sí. Buenos días, feliz de estar acá. Muy contenta de estar nuevamente acá en Hecho con Estilo. Me siento súper feliz de estar en su compañía de nuevamente, estar aquí enseñándole cosas que nos van a servir para la vida diaria. Por ejemplo, las cositas que le voy a enseñar a hacer hoy, yo las utilizo en mi negocio. Entonces, generalmente, que para hacer decoraciones, que para ponerle un toque especial a algo, para las cajitas de recordatorios, para las tarjetas. Claro, lo que nosotros hacemos acá lo podemos implementar en muchísimos materiales y lo podemos implementar en muchísimos rincones de nuestra casa, en muchísimos estados. ¿Por qué? Porque es que podemos colocarlo que en bolsos, que en zapatos, que en billeteras, que en el cuadro, que en el jardín. Es multifacético. Así es que nos vamos con la lista de materiales para hacer este divertido proyecto. Vamos a hacer rosas con cartón de huevos y para eso necesitamos reciclar un cartón de huevos, o sea, sin los huevos. Silicona caliente, silicona fría, tijeras, cartulina y cintas para decorar. Y usted va a ver la belleza de flores que vamos a hacer y si no, pues quédese con nosotros para que aprenda el proceso. Muy bien, Diana Gisela. Bueno, inicialmente, lo que hablaba Omairita, acá tenemos el cartón de los huevitos que normalmente nosotros lo desechamos. Esto va, incluso algunas personas ni siquiera lo reciclan. Entonces, con este cartón, nosotros vamos a hacer las flores como la flor que tenemos en esta cajita. ¿Sí? Y lo bonito es que no necesitamos pintura, ¿no? No, no necesitamos, solamente de pronto le vamos a dar un toque de luz con una tinta. Muy bien. Así es que quedan muy lindas. El primer paso es hacer un corte para que formemos la parte individual donde va cada huevito. Vamos a hacer el corte. Ya teniendo este corte, vamos a iniciar a perfeccionar los bordes. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar para retirar el sobrante, sí, para que nos quede liso. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá adelantado, ya tengo varios que están así cortaditos. Los vamos a tener varios así. Mire que muy bonito, es muy fácil de hacer y adicionalmente a eso, pues, le vamos a dar utilidad a algo que generalmente en la casa desechamos. Seguido de eso, vamos a hacer unos cortes. Entonces, yo normalmente corto por la mitad, hago un corte y por la otra mitad hago otro corte sin romper el centro. Después, de cada parte vamos a sacar tres, ¿sí? Es decir, la flor se me va a formar con seis pétalos, ¿sí? Acá corté en tres. Ajá, vea qué bonito y fácil, ¿no? Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Bueno, y lo chévere que yo decía al comienzo, Diana Gisela, es que ya encontramos estos cartones con colores. De colores, sí. Sí, hay unos muy bonitos. Este me gusta mucho porque el color la menta, el color verde menta, es un color que se está utilizando muchísimo. Está en furor en todo lo que tiene que ver con decoraciones y demás. Además que nos van a salir muy económicas estas flores, bastante económicas al alcance del bolsillo porque son cositas que desechamos, ¿no? Son cositas que van a parar a una bolsita para que otras personas puedan reciclarlas. Y no, ya nosotros la estamos implementando aquí. Les recuerdo pasar por nuestra página en internet, www.canaltro.com. Nos visita, le dan manito arriba porque esta semana tenemos celebraciones de la Semana Mayor. Así es que los invitamos porque durante toda la semana vamos a estar llevando a cabo a partir de este domingo, nueve de la mañana tenemos transmisiones especiales del Domingo de Ramos. Así es que no te quedes sin ver el canal TRO. Muy bien. Bueno, seguido de los cortes que ya hicimos, en donde nosotros pusimos seis para formar seis pétalos, vamos a redondear los bordes. ¿Sí? Ajá. Entonces vamos a redondear los bordes. Estas florecitas ustedes las pueden hacer, pueden armar diferentes flores. Yo hoy voy a hacer una rosa. Si ustedes quieren darle otra forma, pues simplemente cortan el cartón. No lo redondean, sino lo dejan en pico. Le hacen una forma como el pétalo de la margarita. Claro. Diana Gisela, y usted que trabaja la tarjetería también, puede organizar unas margaritas y puede colocarle como de aplique a unas tarjetas y se va a ver divino, ¿no? Queda muy bonito, sí. En las tarjetas, en los recordatorios, quedan muy bonitos. Y realmente lo que decía Omairita, lo económico que nos va a salir, porque es un material que generalmente nosotros desechamos. Claro. Bueno, acá ya tengo una parte para organizar mi rosa. Entonces vamos a iniciar a armarla. ¿Cuántas necesitamos hacer así como mostrar? Con cuatro vamos a organizar la rosita, ¿sí? Entonces yo voy a tomar cuatro. Con la primera que voy a utilizar, la primera, yo le voy a hacer un corte hasta el centro. ¿Sí? Voy a continuar el corte. Así. ¿Sí? Acá me quedó el corte. ¿Sí? Voy a seguir y hago un corte hasta la mitad, hasta el centro. Seguido de eso, voy a iniciar a enrollar el primer pétalo. El pétalo de mi derecha lo voy a enrollar, lo voy a enrollar porque ese va a ser el centro de mi flor. ¿Sí? Ah, qué bonito. Entonces lo voy a enrollar como si fuera el pétalo central de la rosa que es la que me va a dar que la rosita tenga forma y se vea apretada. Muy bien. Tenemos televidentes en línea. Muy buenos días. Buenos días, Mayrita. Hola, Laura. Muy bien. Me encanta que ustedes... Pues para saludar a la tallerista Diana que también estaba otro poquito perdida. Un poquito nomás. Se volvió y a enseñarnos cosas bonitas. Esto... Y no, Mayrita, para saludarle y desearle un feliz día. Ay, muchísimas gracias, Aura. Bueno. Ese es el cariño de todos los televidentes que nos hacen todos los días estar aquí contentas, celebrando, porque es que nosotros todos los días celebramos esta fiesta de las manualidades. Todos los días a las 9 y 30 de la mañana por el Canal Tron. Muchísimas gracias a todos. Recuerden el teléfono de contacto 648-4820. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, preguntar el proceso, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, seguido del que enrollamos, vamos a abrazar con el siguiente pétalo. El pétalo que ya habíamos enrollado. Seguido de eso, empezamos a abrazar con todos los pétalitos, pero siempre debemos tener en cuenta que debe quedar truncado. No puede quedar un pétalo encima del otro porque no nos va a dar la forma. Porque no se nos va a ver bonita la flor. A medida que vamos enrollando, vamos poniendo un poco de silicona líquida, ¿sí? Para que la forma se mantenga y no se nos despegue. Entonces, como ustedes pueden ver, acá ya tenemos los pétalos truncados y ya se empieza a ver el centro de una flor. Sí, claro. Bueno, acá ya lo pegamos. Incluso cuando necesiten botones, ya acá tenemos un botón muy bonito. ¡Qué lindo! Muy bien. Vamos a recibir a María Isabel de la ciudad de la Villamil de Girón. Muy bien. Muy buenos días, María Isabel. Aló, buenos días, doña Mayra. ¿Cómo está, María Isabel? Muy bien, sí, señora. Gracias. Cuéntamelo todo. No, pues feliz que ya volvió el programa. La extrañé muchísimo. Ajá, muchas gracias. Estoy mirando las repeticiones todo este tiempo. Ah, bueno, estuvo juiciosita. Y para saludar a Diana. Ajá. Que también la estaba extrañando, que hace rato no estaba por ahí. Es de su tierrita, ¿no? Claro, nosotras, yo soy alumna de ella en cocina. Ah, ¿cómo así? ¿Es que Diana también cocina? Ella es excelente. Pastelera. Cuénteme, cuéntenme. Pastelera, ¿qué más hace? Eh, manualidades. Ah, bueno. Oiga, pero vamos a ver, a probarle algo. Yo la verdad no sé si es buena cocinera. María Isabel, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para ella? Eh, no, que cuando siga haciendo sus cursitos para estarnos comunicando, que la felicite, y que me arreglo que esté otra vez por acá, porque también se nos hizo un curso internacional. Ah, bueno, muy bien. Para aprender. Qué chévere. Muchísimas gracias, María Isabel, por haberse comunicado. Ahora sí necesito que adelantemos cuaderno. Vamos a la página de mil nove... ¿Qué? Del dos mil catorce. Página dos mil catorce. ¿Cómo así que hice un curso internacional? Doña Mayrita, me disculpa. Primero quiero darle un abrazo y un beso, María Isabel. Gracias por estar siempre conectada en Hecho con Estilo, porque yo no avisé que venía para acá. Entonces eso quiere decir. María Isabel Mantilla. María Isabel Mantilla, un abrazo súper grande. Es una fiel seguidora del programa y fue fiel seguidora de las personas que trabajamos con el arte y en el caso mío también con la cocina. Sí, el año pasado estuve en Washington, estuve en una capacitación espectacular de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Estuve con el chef Patrice Olivón en la Escuela de Cocina Francesa y realmente fue muy enriquecedor para mí como cocinera y mi experiencia como chef de mi empresa. Pues ha sido súper porque no solamente lo que uno se enriquece en la parte profesional, realmente la parte personal fue súper enriquecedor para mí porque aprendí muchísimas cosas que, aunque, bueno, muchas cosas de la cocina y cosas que no tienen nada que ver con la cocina. Conocí gente maravillosa de todo el mundo y pues realmente fue magnífico. También tuve la oportunidad de hacer unas cositas de scrap en los almacenes donde venden las cositas que siempre utilizamos. Entonces... Esta chica es integral. Es como el pan, integral. Muy bien, cuando hay arte hay felicidad. Recuerden que, bueno, y me han dicho los televidentes que no les he dado tipsitos de los que los he estado acostumbrando a tener todos los días. Pues sí, hoy quiero decirles que el que quiere puede. A veces decimos, yo no puedo hacer eso, pero es que usted no lo quiere porque si realmente lo quiere va a ser capaz. Recuerde, hoy la frase es, si quiere, puede. Bueno, aquí vemos también estas rositas, las que estamos elaborando. Miren, están puestas aquí muy bonitas en este rin de una bicicleta. Diana me contó la historia. Todo tiene una historia. Iba ella por las calles de un pueblito cuando vio este rin que tenía como 5 centímetros de óxido y ella lo agarró, lo lijó, le hizo un proceso, lo pintó de blanco. Y miren, es una rueda, es un cuadro. Usted lo puede colocar en el jardín, lo puede colocar en la sala, lo puede colocar en la habitación. Eso sí, en la habitación que no sea para el lado del esposo porque puede caer la puntilla y esto pesa. No, para nada. Así es que vamos a recibirte el Evidente en Línea. María Isabel Arguello, muy buenos días. Muy buenos días. Ay, María Isabel, ¿cómo estás? Feliz año, feliz cumpleaños y feliz de verlas a usted, las dos ahí. Por ejemplo, Diana, que hacía tiempo no venía, no le veíamos esa carita. Y hay que no olvidar tres frases. Eso, regáñela. No hay que perder fe, amor y esperanza. Ajá. Entonces, mire, tuvimos la fe de volverla a ver. Sí. Tuvimos mucho amor de volverla a ver y teníamos la esperanza de volverla a ver. Ajá. Qué bonito. Y usted tiene un reto conmigo. Para todos. Un feliz año. Ok, gracias. Quiero mucho tenerla de nuevo ahí en el canal porque siempre viendo repetición y repetición, pero ya hemos visto caritas nuevas. O sea, ayer estuvo Silvia, antes mandó Yaqueline, la señora, la de hacer manualidades. Pues feliz porque volvemos de nuevo a nuestro encuentro todos los días. Ahorita nos toca a las nueve y media. Claro. Corrieron media hora y pausa. Eso, eso, eso. Un fuerte abrazo. Pero está muy bien. Feliz día, feliz semana, felices todos los días. Gracias. Muchas bendiciones. Bueno. Y me gusta mucho tenerla de nuevo en el canal, la Diana, y la extrañaba mucho. Bueno, muchísimas gracias, María Isabel. María Isabel, de verdad que el cariño de los televidentes es lo que nos hace estar aquí felices, contentas, tranquilas, haciendo manualidades. Muy bien. María Isabel, un abrazo. Ahora vamos a empezar a montar la rosita. Acá tenemos las otras partes que ya teníamos. Yo con un punzón o ustedes con una aguja, con algo que puedan abrirle un huequito. Para que el centro que hicimos nos encaje. ¿Sí? Entonces, vamos a poner silicona en el centro. En este caso, silicona fría, ¿no? Silicona fría, sí, señora. Y le vamos a poner el centro, pero que los pétalos nos queden truncados. ¿Qué quiere decir truncado? Truncado quiere decir que este pétalo me tiene que quedar en el centro de los dos pétalos de afuera. Le vamos a hacer fuerza y con los deditos vamos a empezar a darle movimiento a los pétalos, porque este cartón es muy bonito. Ese cartón fácilmente con nuestros deditos se deja moldear. Es bien bonito. Seguido de eso, vamos a hacer nuevamente lo mismo. Le vamos a poner otra parte y logramos nuestra rosa. ¿Cuántos pisos le vamos a colocar? Le podemos poner tres o cuatro, dependiendo del uso que le vayamos a dar. En este caso, como yo lo voy a poner en una caja que no es tan, tan, tan grande, entonces yo solamente voy a poner tres. Entonces nuevamente lo ubico, que me queden truncados los pétalos y nuevamente le voy a dar movimiento a los pétalos de afuera. Muy bien. Mientras, sin quitar ahí los ojitos, vamos a recibir a María Teresa y Danilo. Muy buenos días, María Teresa. Sí, buenos días, Mayrita. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Alguna preguntita para la tallerista? Sí, que muy bonito este proyecto y quisiéramos saber esto, si pueden pasar el teléfono para uno llamarle y hacer el curso. Ah, bueno, ¿de dónde nos llamas, María Teresa? Y aquí a Ucarica. Ah, bueno, aquí cerquitica, ¿no? Sí, señora, muy cerquita. Muchísimas gracias, ya vamos a, bueno, a nuestro productor, estamos estrenando también productor, Humberto Barrera, está este año, este 2016, acompañándonos también con nosotros en este proceso. De hecho, con estilo, vamos a colocarle la información de Diana para que las televidentes puedan, pues, marcarle. Además, también tenemos redes sociales, ¿no, Diana? ¿Cómo la encuentran en las redes sociales? Sí, claro. En el Facebook me pueden encontrar como Casa, Raya Medio, Taller de Diana Acevedo. Ajá, muy bien. Ahí está. Para que apunten, porque es que, mire, colocamos ahí el teléfono y aún llaman y preguntan cómo es el teléfono de la tallerista. Entonces, ahí está saliendo para que ustedes tomen atenta nota, los apuntes, tengan una libretica de scrapbook, así como les ha enseñado Diana Gisela. Y, bueno, tengan los apuntecitos ahí, de hecho, con estilo. Muy bien. Bueno, ahora voy a usar una tinta. Estas tintas generalmente las usamos en el scrap. También ustedes pueden usar tizas pastel, incluso pueden usar sombras de los ojos. Hay que ser recursivo. El scrap y las técnicas de papel, pues, son muy lindas porque uno puede ser muy recursivo y utilizar las cosas que uno generalmente tiene a la mano. Entonces, pues, en este caso, como yo tengo las herramientas, las voy a utilizar, pero esto no es mi limitación para que nosotros utilicemos otra cosa. Entonces, voy a poner con un dedito un poquito de blanco para darle un poco de luz a mis pétalos. Sí. Y los voy a maquillar un poquito. Bueno, pues, habíamos mostrado nosotros que colocábamos la flor en la rueda de la bicicleta, pero también lo vamos a colocar en una cajita, como lo estamos viendo ahí. Ya terminamos el proceso de la flor. Vamos ahora a hacer la cajita. Bueno, para hacer la cajita yo voy a utilizar una cartulina en este tono, pues, que me parece que es un tono que le queda bien la flor que voy a utilizar. Yo la corté de seis pulgadas por seis pulgadas. Voy a utilizar mi tabla de plisado porque, como siempre les he dicho, es una tabla que me facilita mi trabajo. Pero ustedes en casa pueden utilizar una regla. Generalmente, las reglas metálicas traen de un lado centímetros y del otro lado pulgadas. Simplemente las escriben y va a ser muy fácil. Con uno de los dos cartoncitos que yo tengo, de seis pulgadas por seis pulgadas, voy a marcarlo, voy a marcarlo en pulgada y media por los cuatro lados. Listo. Mientras hace este proceso, la televidente nos llamó y nos dijo que no alcanzaba a ver en el televisor el teléfono de Diana Gisela. Entonces, se lo voy a decir, ya me imagino que tiene lápiz, papel, para que apunte, 690-70-49, para que usted tenga el teléfono de contacto de nuestra tallerista. 690-70-49. Bueno, esta va a ser la base de la caja. Entonces, yo marqué por los cuatro lados en una pulgada y media. Eso quiere decir que se me van a formar en los lados unos cuadritos. Yo voy a hacer corte para formar las pestañas en cada cuadrito que se me formó. Es decir, voy a hacer esto en los cuatro lados. Es muy fácil, no tiene ciencia, la podemos incluso hacer de cualquier medida. Es cuestión de que apuntemos las medidas y luego hagamos la conversión para que nos quede un poco más grande, un poco más pequeño. Este va a ser el resultado final. Ahora, voy a acentuar los quiebres. Ajá, los bordecitos. Puedo utilizar este huesito, ustedes en la casa utilizan la regla o, bueno, como se sientan más cómodos. La idea es que trabajemos todas estas cositas lindas del scrap y pues que no nos limitemos si no tenemos las herramientas adecuadas. Mientras lo voy a hacer. Acabamos los bordes, Diana Gisela. Ah, bueno. Acá le puse un poquito de silicona en la pestaña y la voy a montar en la parte interna de la caja para que se vaya formando nuestra cajita. Y así voy a hacer en los cuatro lados. Bueno, es que quiero que me cuente estos pocillos, usted los trajo, pero café no hay, vea. No hay nada de café. ¿Para qué nos trae estos pocillitos, Diana? Bueno, esos pocillitos se están utilizando mucho para decorar. Incluso yo los hice para decorar una mesa de un pastel. Ajá. Los decoró con, ¿qué? ¿Con una máquina? Con la, el corte se hizo con papel adhesivo en una máquina. Ah, ya. Mira, hay varias máquinas de uso del scrap que también, pues, las personas que estén interesadas les puedo asesorar con respecto a los nombres y, pues, cuáles son las mejores para nuestro trabajo. Bueno, pero aquí Martín dice que para comprar cuatro pocillos, ¿qué se puede hacer en un solo pocillo? Pues, usted le puede colocar TQM, Martín. Y usted le va a salir económico, pocillo, TQM. Entonces, más fácil, muy bien. Bueno, ahora para la tapita, yo voy a hacer de dos lados de nuestra caja, voy a marcar en uno, siete octavos de pulgada. Y en dos lados, uno, siete octavos de pulgadas. Y en los otros dos lados voy a marcar en pulgada y media, igual como hicimos la caja anterior, pulgada y media, ¿sí? Igualmente, acentuamos los dobles, cortamos las pestañas, como hice en la parte de la base, ¿sí? Para formar la cajita, vamos a acentuar y vamos a cortar. Como yo le aumenté medida en uno de los lados, en uno de los lados para poder, pues, que me diera la medida para que ella me encaje y no me quede apretada y no se me arrugue la caja, entonces nos va a quedar un sobrante, acá va a quedar un sobrante, ¿sí? Ese se lo vamos a cortar, ¿sí? Ese sobrante se lo vamos a cortar, yo voy a hacerlo rápidamente porque, pues, como ustedes saben, acá en televisión nos toca todo rapidito, pero ustedes allá en la casa lo hacen con su misma reglita, le quitan el octavo de pulgada que le queda sobrando a la cajita, ¿listo? Voy a hacer la misma operación, voy a tomar acá y le voy a poner silicona a las pestañas, a las pestañas de la caja. Sí, porque me imagino a la señora dijo, Diana, dice, le digo que me echara silicona en las pestañas, luego me llaman todas a preguntarme que cómo era lo de la silicona en las pestañas, entonces, bueno, acá tenemos, ya estamos formando la tapita y vamos a empezar a decorar, entonces, acá ya está listo, yo también tengo cortado un cartoncito en otro color más claro, puede ser un beige más claro, puede ser un blanco o el color que a ustedes más les guste, sí, acá tenemos ya la cajita armada, ese fue el resultado y yo tengo un cartoncito cortado de 3 pulgadas por 3 pulgadas, que es el que me va a dar a la tapita para que no me quede plano el color, le ponemos silicona y lo pegamos. Bueno, yo hoy voy a utilizar esta cajita para la rosa que podría ser una caja especial para los recordatorios, por ejemplo, para una boda, para unos 15 años, pero pues le podemos dar mil usos, acá podemos, por ejemplo, incluso hacerla de colores súper lindos, utilizarlas para piñatas, para, bueno, en fin, para muchas cosas, ahora el Día de la Madre, que ya también se aproxima, el Día del Hombre, pueden hacer para el sábado bastante. Vamos a recibirte la evidente en línea, Claudia Banegas, desde una parte, donde a mí me encanta ir a tomar agua panela con queso, de Berlín, Claudia. Sí, señora, señora Mayra, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntamelo todo, Claudita, ¿mucho frío? Más o menos, acá es un páramo con mucho calor humano. Ay, qué rico, qué rica, guapanaela, con queso todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, señora, y truchita. Ay, no me diga más a esta hora que nos toca poner a hacer el almuerzo. ¿Alguna pregunta para Diana Gisela? Sí, para felicitarlas, llamaba para felicitarlas por ese programa tan especial, tan bonito, extrañándolas, como dijo la señora que llamó ahorita, hace un momentico, extrañándolas, para felicitarlas por esos programas tan bonitos, por todo lo que nos enseñan, nos hacen las mañanas mucho más amenas. Ay, muchísimas gracias y un saludo muy gigante, gigantísimo para toda la gente de Berlín. Muy bien, Diana Gisela, 30 segundos para despedirnos. Listo, bueno, acá tenemos ya la cinta puesta, le voy a poner la flor con un poco de silicona caliente y la vamos a terminar de decorar. Un abrazo, un beso para todas, espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa desde mi Facebook, con muchísimo gusto. Claro, nos queda así. Yo les cuento que...